Otro tema importante que da a conocer la Secretaría de Salud es que hay aquí en Morelos Centros de Atención Primaria en Adicciones Se invita a los padres de familia a acercarse a uno de, a cada uno de estos seis a cualquiera de los seis Centros de Atención Primaria en Adicciones por sus siglas CAPA Centro de Atención Primaria en Adicciones Están abiertos al público y tienen la intención de orientar y prevenir el uso y abuso de sustancias ilícitas Hay un número de teléfono, si usted tiene familiares, amigos, hijos que están en una situación difícil, miren, le vamos a dar el número telefónico la línea de la vida, 823-2342 es la línea de la vida dicho de otro modo, como está aquí, 232-2342 para asesorías gratuitas, es importante hay estos centros en Cuernavaca hay también en Cuautla hay también en Zacatepec aquí en Zacatepec está en el hospital, en el centro de salud ubicado en calle Callejón Hospital Viejo Número 6 en la colonia Lázaro Cárdenas hay también en Xochitlpec ahí también hay centros para atender a los jóvenes en particular a los niños ante riesgos de conducta agresiva delictiva, salud mental o abuso de sustancias ilegales se llaman centros de atención primaria en adicciones hay 6 en el estado